Para cambiar la fecha y lugar de un presupuesto sin alterar los precios, lo hacemos de la siguiente manera. En este caso yo tengo este presupuesto llamado ampliación de vivienda unifamiliar. Lo selecciono, me voy a datos generales, le doy clic derecho, me voy a modificar fecha, lugar no precio. Le doy ahí, me sale esta ventanita, selecciono la fecha, por ejemplo estaba con fecha 15 del 12 del 2018, en este caso yo lo quiero actualizar a agosto del 2019. Le voy a actualizar al 5, clicamos ahí 5, seleccionamos el distrito donde estamos trabajando, en este caso va a seguir siendo ATE. Y me pregunta, ¿estás seguro de copiar los precios al año 2019 del mes 8 y lugar ATE? Si, podría seleccionar cualquier lugar si así lo desean. Le damos ok y regresamos a hoja de presupuesto. Aquí nos fijamos que el monto es 35.392.24, que vendría a ser el monto total. Entonces le damos procesar, ese monto debería mantenerse. Y esa es la principal función de realizar el cambio sin alterar los precios. Ya que si no lo realizamos de esta manera, los precios se eliminarán. Y al momento de procesar, nos quedará un presupuesto con las partidas cargadas, pero sin ningún precio. Y eso, toma mucho tiempo, volver a cargar los precios. Entonces es un problema que nos puede retrasar. Y aquí como vemos, ya lo actualizamos. Y el monto sigue siendo el mismo. Entonces, 35.392.24. Nos vamos a la fecha, 5 del 8 del 2019. Entonces está actualizado. Bueno, sería todo por hoy. Es un pequeño tutorial para algunas dudas que vayan a tener. Gracias.